Muchas gracias. Y nada, buenas tardes a todas y todos. Bueno, en mi caso, las reflexiones que voy a lanzar, bueno, pues son el resultado de la práctica vivida y hecha en la Dirección de Igualdad de la Diputación Fora de Iupuzcoa durante el periodo de 2011-2015 del Gobierno de Bildu. Y en concreto voy a tratar de abordar cómo diseñamos la política pública de igualdad desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida y qué implicaciones tuvo hacer ese diseño de la política pública desde este enfoque. Para eso, en primer lugar, lo que haré es un poco abordar el marco político de lo que significa el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Algunas de las claves que nos sirvieron en el proceso de diseño de la política pública. Luego me centraré un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda de esa política y en el con quién desde ese enfoque habría que construir esa agenda y construimos la agenda en nuestro caso. Yo no me centraré tanto en las medidas prácticas de política pública que pusimos en marcha, como decía, me centraré un poquito más en el marco más global del diseño de la política, pero luego lo harán Nieves y Marta y trasladarán un poquito las experiencias prácticas de aterrizaje de ese enfoque en el trabajo que están haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona y de Madrid, que en este momento yo creo que están simbolizando y representan el cambio por la apuesta por la vida frente a la lógica del capital. Para situar un poco el marco, como decía, del enfoque feminista desde la economía feminista de la sostenibilidad de la vida, comienzo con lo que muchas voces desde el ecologismo social y desde el decrecimiento vienen ya diciendo hace mucho tiempo, y es que, bueno, y que también es verdad que desde un análisis de una perspectiva histórica de la evolución del modelo social y también del papel de las instituciones públicas en el sostenimiento de ese modelo social demuestran y es que el cambio no es algo que vaya a ocurrir dentro de poco, sino que el cambio ya está ocurriendo y que la pregunta es si queremos gobernar ese cambio con criterios de mercado o con criterios de justicia social. Si el cambio desde esta perspectiva no es una elección, porque es ya, parece que es bastante urgente articular una transición que nos permita imaginar escenarios mejores posibles para articular la vida en común. Desde esa perspectiva me voy a centrar en tres cuestiones para clarificar, por lo menos, desde qué lectura política y posicionamiento político diseñamos la política de igualdad en concreto de la Diputación de Ipuzkoa. En primer lugar, la lectura que hacíamos del contexto en 2011 se hacía eco de lo que venían ya diciendo hace tiempo los movimientos feministas y los movimientos sociales acerca, antes del estallido de la crisis financiera del 2007, es decir, que la crisis que estábamos viviendo no era una crisis coyuntural, sino que tenía que ver con una crisis sistémica, con una crisis global del modelo y que esa crisis se manifestaba en poner o que tenía como consecuencias la quiebra de los procesos vitales que sostiene la vida y que se manifestaba en lo que ya habréis oído como crisis de los cuidados, crisis de reproducción social, la crisis ecológica, la crisis de la salud, que también era una crisis de representación política y que también era una crisis ética y de valores. En segundo lugar, señalábamos desde esa lectura política que las causas de la crisis, de esta crisis sistémica, estaba vinculada íntimamente con un conflicto irresoluble entre la lógica de acumulación de capital y los procesos de sostenimiento de la vida, de poner la vida al servicio de la acumulación de capital, como si las vidas fueran meras mercancías y que en ese marco hay un montón de vidas que nunca serán rentables. Decíamos eso, que había un conflicto irresoluble entre la lógica de acumulación de capital y los procesos de sostenimiento de la vida. Un conflicto, decíamos, que además se había agravado en un momento y en un contexto determinado donde los estados de bienestar se retiran de alguna manera como garantes de reducir ciertos riesgos de la vida, además a través de la reducción del gasto público, a través de la desregulación del mercado laboral, a través del apoyo sin exigencias a la lógica del mercado o a las empresas en el marco del mercado, vía deducciones fiscales, vía ayudas públicas de suelo industrial, etc. Y la apuesta también desde las instituciones públicas por la mercantilización de los servicios públicos, bien a través de sus privatizaciones, su gestión privada o a través de sistemas de copago, por ejemplo. Decíamos en ese momento también que la consecuencia inmediata de la retirada de las instituciones públicas de esta protección social es que los hogares y dentro de ellos las mujeres iban a ser quienes iban a hacer cargo de lo que el Estado había dejado de proveer. Esto es que en última instancia iban a ser las mujeres y estaban siendo las mujeres las que estaban absorbiendo los costes derivados de los recortes en el gasto público. Si las causas estaban vinculadas con el conflicto capital-vida, la estrategia del sistema pasaba, decíamos, que pasaba básicamente por su invisibilización, que es la manera de sacarlo del debate público y hacer legítima de alguna manera un sistema o una organización social que está amenazando los procesos que sostiene la vida o la vida misma en sí misma. ¿Cómo invisibiliza el sistema? ¿Cómo se está sosteniendo el conjunto del sistema? Pues básicamente no nombrándolo y ocultando cómo, quiénes y dónde se está resolviendo la vida, al tiempo que insistiendo que la iniciativa económica única es la de las empresas y que de su buen funcionamiento de las empresas depende el bienestar de la mayoría. Y las voces desde el movimiento feminista y la teoría feminista llevaban ya mucho tiempo diciendo que si miramos todos los trabajos, toda la población tiene algún tipo de trabajo y que frente a esa idea extendida de que la inmensa mayoría de la población, o sea, que el bienestar de alguna manera procede de las personas que están trabajando en el mercado laboral, hay un montón de bienes y servicios que se están produciendo para el bienestar colectivo, pero que no se ven y no se valoran. En última instancia decíamos que el sistema económico funcionaba como una especie de iceberg donde había ahí todo un mundo de trabajos, de tiempos y de sujetos que de alguna manera están haciendo posible el sostenimiento de la vida pero que no están siendo vistos ni valorados en el conjunto del modelo social. En ese marco de invisibilización, nosotras proponíamos y desde ahí diseñamos la política pública que la estrategia pasaba básicamente por visibilizar y enfrentar ese conflicto y que en ese camino no se trataba tanto de elegir entre un estado de bienestar con lo que de desigual tenía y que se había construido sobre exclusiones varias como la división sexual del trabajo, la depredación medioambiental o la expoliación de los países del sur. Si el horizonte en ese marco decíamos que se trataba de apostar en ese tránsito de horizonte donde lo que teníamos no nos vale y lo que no ya se dibujaba nos aterrorizaba, se trataba de alguna manera de dibujar un proceso donde se colocaban los procesos de sostenimiento de la vida en el centro de la organización social, de alguna manera las instituciones públicas se transformaban en un espacio para disputar espacios, recursos y sentido a la lógica de acumulación de capital y que por tanto las instituciones públicas tenían que hacer movimientos por de alguna manera redistribuir la corresponsabilidad en el cuidado de la vida entre las instituciones, los hogares y el mercado y que eso pasaba porque las instituciones asumieran poner en marcha medidas de política pública que implicaran la regulación de lo que se había desregulado, resistir a esa lógica de capital al mismo tiempo que se ponían en práctica medidas que ya apuntaban a una reforma estructural del sistema en su conjunto. Asumir ese posicionamiento implicaba colocarse, siguiendo a Nancy Fraser, como diría Nancy Fraser, una posición feminista crítica con las corrientes hegemónicas del feminismo del norte global que han, dice ella y yo estoy de acuerdo, que han optado por favorecer una lectura liberal de la igualdad entendida como el resultado de procesos de empoderamiento individuales, meritocráticos, basados en la libre elección al tiempo que dejan de abordarse de alguna manera los mecanismos o las estructuras que están reproduciendo sistemáticamente las desigualdades de género y sociales, así se prioriza la presencia de mujeres en empresas del IBEX 35 o se animan a las mujeres a ser empresarias de sí mismas, se entregan premios a empresarias del año al mismo tiempo que se oculta que eso es posible gracias a que ellas contratan trabajos de cuidados a mujeres mayoritariamente migrantes que no pueden elegir. En esta conceptualización de la igualdad que se ha colado en las instituciones públicas ella dice que asistimos a una relación peligrosa entre la lógica neoliberal y un neoliberalismo o un feminismo neoliberal. Y creo que en última instancia es lo que explica también las políticas de igualdad institucionales desarrolladas y la encrucijada en la que se pueden encontrar en este momento. Después de 30 años o de 3 décadas de desarrollo de las políticas de igualdad donde han entrado en la agenda política las demandas del movimiento feminista donde podemos decir que hay un desarrollo institucional de las políticas de igualdad bueno, de un alcance bastante amplio en el caso de Euskadi en todos los niveles territoriales tanto autonómicos como territoriales como locales y al mismo tiempo hay una aceptación discursiva de la igualdad a nivel social lo que vemos frente a eso es que en la última década se han precarizado las condiciones de vida de las mujeres y especialmente de aquellas que tienen una situación de partida peor las mujeres monomarentales, las mujeres migrantes, dependientes, minorías étnicas, etc. Y esto ocurre además en la última década en un contexto en concreto en el Vasco donde a diferencia de otros territorios del Estado español y de comunidades autónomas no ha habido un recorte sustantivo o sustancial de los presupuestos en materia destinados al desarrollo de las políticas de igualdad entonces en ese marco yo creo que compartía hace poquito con Nieves y con Marta esto en Barcelona que hay dos tesis que podemos lanzar un poco para interpretar entonces qué está pasando hay un desarrollo institucional de las políticas de igualdad no hay un recorte sustancial en el caso de Euskadi sin embargo hay una precarización de la vida de las mujeres en la última década pues dos tesis vamos a lanzar por una parte que el desarrollo de las políticas de igualdad coincide con la primera reforma de los estados de bienestar desde perspectivas neoliberales y que se traduce en limitar lo que decía antes el papel del Estado en la regulación del mercado y al mismo tiempo en la redistribución de la riqueza y que se concreta en redefinir las funciones del Estado como impulsores de la competitividad del mercado y creo que en última instancia eso explica que las políticas de igualdad no hayan asumido en su agenda tanto el desarrollo de medidas que tienen que ver con la redistribución es decir por ejemplo políticas fiscales desde la perspectiva de género o que no hayan prestado atención a la privatización creciente de unos servicios públicos de cuidado a la dependencia contra la violencia machista y si se hayan centrado en las cuestiones que tienen que ver con la representación y con el cambio de valores y la segunda tesis tiene que ver que las políticas de igualdad pese a su desarrollo institucional es verdad que siguen ocupando una posición simbólica y funcional dentro de las instituciones públicas marginal y que se traduce en presupuestos que no alcanzan el 0,1 del presupuesto que el personal técnico de igualdad es muy pequeñito y está contratado en condiciones en muchas ocasiones precarias bueno y que también las políticas de igualdad quienes estamos en las instituciones lo conocemos que son instituciones muy burocratizadas, jerarquizadas y es verdad que las políticas de igualdad han entrado de alguna manera en esos procesos de burocratización yo creo que también por darse, por lograr la legitimidad que no tienen desde las posiciones que ocupan y que en ese sentido creo que las políticas de igualdad han confundido muchas veces los medios por los fines o sea, en ese sentido bueno, pues la conclusión a la que podríamos llegar es que el desarrollo de las políticas de igualdad en sí mismo no garantiza la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, de la mayoría de las mujeres bueno, asumir el enfoque de la sostenibilidad de la vida implica, todo esto que os estoy contando implica de alguna manera politizar el conflicto irresoluble que decíamos antes entre la lógica de acumulación de capital y el sostenimiento de la vida y eso supone entrar en la pelea con todas las estructuras de poder mediáticas, políticas, económicas y demás que van a tratar de limitar la posibilidad de un gobierno de actuar desde esa perspectiva y bueno, en ese marco no ayudan los gobiernos en minoría tampoco que se tengan marcos competenciales limitados que haya, bueno, que asumas instituciones o gobiernos de instituciones con créditos comprometidos que se impongan reformas laborales etcétera, que es lo que vivimos desde el 2011 al 2015 con buena parte de las medidas que se impulsaron desde el gobierno del Partido Popular en el Estado algunas claves en el diseño de la política desde este enfoque de la sostenibilidad de la vida pasaban por una parte por entender que las medidas de política pública cualquiera que fueran son un medio y no un fin en sí mismo es decir, que cualquier medida de política pública que se desarrollaba era un medio para articular un proceso pedagógico de discusión con la gente creando los espacios democráticos que no existían o fortaleciendo los existentes y eso implicaba visibilizar el conflicto capital-vida discutir sobre él entender cuáles son las causas cuáles son las causas que nos habían llevado donde estábamos y tratar de buscar colectivamente las soluciones que a través de intervenciones en la política pública nos iban a permitir ir dibujando ese tránsito esto es, de alguna manera dialogando y negociando el tránsito con la gente como digo bastantes veces para no hacer cosas o para no tratar de cambiar las cosas para la gente pero sin la gente en esa búsqueda bueno, en esos procesos de discusión colectiva lanzábamos dos preguntas que tenían que ver dos preguntas clave una era cuál era la vida que merece la pena ser vivida y otra de las preguntas era cómo nos íbamos a organizar colectivamente para responder para sostener esa vida entendíamos que cualquier respuesta que diéramos a esas preguntas y eso es lo que pusimos en discusión en los procesos participativos tenían que guiarse por dos principios el principio de universalidad es decir que todas las personas son sujetos de dignidad y que por tanto aquellas respuestas que se encontraran tenían que ser válidas para cualquier persona y tenían que responder también al principio de singularidad es decir que tenían que responder desde esa universalidad teniendo en cuenta pues las diferentes experiencias vitales de cada persona en segundo lugar asumir diseñar una política pública desde este enfoque implica atender al que se hace es decir a la agenda a las medidas públicas que se van a desarrollar y por otra parte con quien se va a construir esa agenda y como se va a construir con ese con quien la agenda en relación a la agenda si la institución se entiende como un actor que está disputando espacios, recursos y sentido a la lógica del capital de alguna manera la agenda tiene que centrarse en dos tipos de medidas fundamentalmente según aquellas medidas que responden a la urgencia es decir que de alguna manera responden a la precarización de la vida de la mayoría social y de las mujeres en particular y eso implica garantizar el acceso a recursos que se pueden poner en marcha en este caso medidas de tanto de prestaciones económicas como de creación de empleo como creación de servicios públicos etc. y por otra parte que al mismo tiempo que se responde a las urgencias había que poner en marcha medidas que ayudarán a dibujar ya el tránsito hacia otro modelo de protección social que no estuviera reproduciendo la dominación en este caso de las mujeres y pueden ser reformas de política fiscal o bueno o el establecimiento de condiciones de acceso a la contratación pública etc. bueno cada institución en el marco de sus competencias va a tener seguramente más o menos margen para maniobrar desde esa perspectiva en el con quien se construye la agenda y ya voy terminando nosotras asumíamos que las alianzas con el movimiento feminista y otros movimientos sociales no eran tanto una cuestión de deseo de justicia sino que era una cuestión de necesidad si queríamos remar todas en el mismo sentido entendíamos que las alianzas desde esa perspectiva no eran un momento coyuntural sino que respondían a una necesidad que nos obligaba a tejer estrategias acción conjunta para dibujar ese proceso en transición y que aterrizar ese deseo en la práctica se materializaba al menos en tener en cuenta varias cuestiones una que había que reforzar o crear espacios feministas como condición necesaria pero no suficiente en segundo lugar que teníamos que redefinir el papel de cada cual en ese proceso en transición que papel iba a tener la institución pública y que papel iban a tener iba a tener el movimiento feminista y otros movimientos sociales ahí decíamos que había que bueno pues navegar una tensión que es muy compleja porque la institución de alguna manera no puede olvidarse que la calle es un lugar deliberativo es un lugar propositivo pero también es un lugar para vigilar y controlar la institución y al mismo tiempo la calle organizada en este marco con un gobierno que está articulando políticas desde esta perspectiva se enfrenta a la tarea que decíamos de pasar de una agenda de confrontación a una agenda de construcción colectiva y parece inevitable que para hacer ese tránsito también para los movimientos sociales no les quede otra que también abrir en sus entrañas la discusión sobre cuáles son sus fuerzas reales cuál es su agenda política cuáles son sus estrategias de acción colectiva algunos elementos que yo creo que nos pueden ayudar o que bueno nosotras reflexionamos y tratamos de aterrizarlo en la práctica para solventar esa complejidad tenía que ver con que la institución en muchos casos se tenía que poner en un segundo lugar es decir que se tenía que facilitar o dar el protagonismo a la voz organizada del movimiento feminista y de las mujeres organizadas por la igualdad que había que articular en ese tránsito un diálogo honesto y transparente es decir teníamos que entender cuál era el lugar de cada cual y también entender cuál era la complejidad y las limitaciones del marco en el que operábamos cada cual y al mismo tiempo hacerlo así nos permitía solventar otros dos focos de tensiones que tienen que ver un poco con la velocidad y la profundidad de los cambios la tensión entre la profundidad y la velocidad de los cambios y también con bueno pues la tensión entre tratar de responder con eficacia a la urgencia y al mismo tiempo bueno que lo que se hiciera fuera el resultado de procesos deliberativos amplios y por último en ese construir con otras agenda común para transitar para hacer este camino y el tránsito y el cambio de modelo social en esa construcción de agenda común no nos podemos olvidar de que no solo participa quien quien puede o quien tiene más conciencia política o quien tiene un sentido de la corresponsabilidad más elevado sino que también participa quien puede es decir que que los tiempos para la participación no se distribuyen de manera igual por sexo por procedencia por no por clase es decir que aquellas personas que están en una bueno en unas condiciones de supervivencia seguramente van a tener enormes dificultades para poderse verse implicada en aquellos procesos que articulan las instituciones no y si de alguna manera las instituciones no aspiran a representar las voces que nunca están no solo tiene que ser creativa en el dibujo en el diseño de los procesos participativos sino que tiene que poner en marcha medidas que garanticen que las personas que viven situaciones precarias puedan acceder a las condiciones materiales y de tiempo en este caso de las mujeres especialmente para que en algún momento puedan estar y finalmente ya termino un planteamiento del diseño de una política desde este enfoque exige entender que esta es una política faro que tiene que guiar la acción del gobierno y que tiene que ocupar la centralidad del gobierno no es una política sectorial no es una política social es una política transversal que tiene que guiar el conjunto de la acción del gobierno y que la diferencia del planteamiento con la política pública de igualdad de carácter más liberal es que visibiliza y enfrenta el conflicto capital vida y que asume y que se erige y asume que tiene que ser el faro en la transición porque entiende que lo que tenemos en este momento tiene que ver con una construcción profundamente heteropatriarcal y que se trataría un poco de responder a esa pregunta que a mí me parece tan gráfica Amaya Pérez Orozco cuando dice cómo hacemos entender que la maldad empresarial o la maldad del mercado está ligada íntimamente a la construcción de la masculinidad hegemónica y de momento lo dejamos aquí Buenas tardes a todas y a todos yo soy Nieves y vengo de Madrid gracias Sofía por haber organizado este espacio ya la Universidad de Verano de Podemos y os voy a contar un poquito así lo que os voy a relatar sobre Madrid primero quería una breve pincelada de los antecedentes los antecedentes cuando antes de las elecciones había todo un proceso en el que íbamos construyendo un programa y en ese programa pues hablaba de economía feminista de sostenibilidad de la vida y lo que significaba luego como de alguna manera irrumpe con la narrativa de Madrid ciudad de los cuidados bueno pues el concejal que es ahora de salud barbero y con el impulso desde la alcaldía porque es un impulso desde la alcaldía este plan de cuidados y en colaboración con la concejalía de equidad derechos sociales y empleo os cuento más o menos cuáles serían un poco los objetivos del plan y cuáles son los enfoques y los ejes y luego aterrizo en un programa que ha sido digamos a mí me parece que ha sido un programa muy excepcional en cómo se ha dado cómo ha sido todo el proceso y todo el proceso de trabajo conjunto entre la institución y los movimientos sociales en este caso bueno pues colectivos y una plataforma de colectivos LGTB pues comienzo comentaros lo que estaba comentando no lo que ha estado explicando que significa economía feminista y sostenibilidad de la vida cuando empiezas a trabajar en un amplio proceso mixto te sales de los espacios digamos más confortables de la economía feminista y del feminismo pues empiezas a darte cuenta que la economía feminista no es algo conocido no se conoce no se entiende que es eso de la sostenibilidad de la vida y cuando estábamos incorporándolo cuando estábamos incorporándolo en el programa de Madrid de ahora Madrid pues de alguna manera ya se nos decía desde bueno pues desde una mirada que dice también Amaya Perezodosco a veces extravista que no se da cuenta todo el tiempo la economía tenía que ser productivista entonces teníamos que estar mirando los sectores que sectores teníamos que potenciar en Madrid para salir ahí de esa situación de precariedad y de paro y entonces cuando hablábamos de que teníamos que incorporar poner la vida en el centro y estar hablando de esa mirada de economía de sostenibilidad de la vida nos hacían una pregunta pero eso eso ya lo hemos visto en el 15M en algunos espacios y eso no se puede materializar de ninguna manera dices como que no se puede materializar de alguna manera se puede materializar muy fácil tú llevas aquí todos los de estos días en la asamblea si te quedas en casa cuidando de tu familia y viene tu mujer digo ya estamos materializando que empezamos a tener un cambio en eso que es de la sostenibilidad de la vida pero fuera de la anécdota o digamos de ponerle ahí un poquillo de gracia al tema es cierto que no había un conocimiento no estaba claro qué significaba eso de poner la vida en el centro solamente era la idea de que la economía tenía que ver con los sectores de producción y con los sectores que dieran trabajo y empleo empleo en el sentido de trabajo remunerado entonces cuando en octubre ya habían pasado las elecciones se estaba gobernando en Madrid en ahora Madrid cuando irrumpe con el discurso de Madrid ciudad de los cuidados Barbero comentando bueno pues que era un plan que buscaba un cambio de modelo de ciudad en muchos sentidos y con muchos enfoques pues efectivamente seguíamos constatando que era algo que no se conocía ni se entendía muy bien cuando después llegó a la prensa y alguien que se atrevió más preguntó aquello pero a ver señor Barbero ¿qué es eso de ciudad de los muchachos? no saben muy bien qué es eso de ciudad de los muchachos no ciudad de los muchachos no entonces ahí es cuando digamos se inicia a partir de toda esa idea de cambiar toda la mirada que tiene que ver con la economía en un sentido amplio porque está impulsado desde salud y está impulsado desde equidad y derechos sociales lo que de alguna manera es que no solamente les queríamos ver que solamente era un tema de trabajo de cuidados aquello que hacen las mujeres sino que tenía una mirada muy amplia que en realidad eran aquellos procesos como ya adelantaba Laura ¿no? que sostienen la vida es decir cómo se organiza socialmente la sociedad para que se produzca pues eso poner la vida en el sexo y sostenerla ese plan tiene varios enfoques ¿no? y no solamente tenía el enfoque feminista sino que también tenía el enfoque de salud es decir tener los cuidados como una mirada no solamente con la mirada desde la economía feminista en torno a los trabajos de cuidados aquellos invisibilizados sino también todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la prevención centrado también en la comunidad en el barrio en los distritos porque había una diferencia muy grande digamos lo que tiene que ver con la salud entre un distrito y otro en Madrid simplemente en lo que eran los años de esperanza de vida entre un distrito y otro era pues bastante diferencia pero también en temas como enfermedades mentales como temas de otras cuestiones cotidianas como el fracaso escolar o como el trabajo precarizado como influía también en la propia salud ¿no? de la comunidad entonces tiene ese enfoque comunitario además otra mirada y era una mirada ética es decir hasta ahora éramos siempre conscientes en los movimientos sociales que estábamos siempre poniendo la mirada en los derechos en los derechos de los colectivos en los derechos de las mujeres en el caso del movimiento feminista pero también aquí quería de alguna manera reivindicarse todo lo que tiene que ver con lo que se ha llamado la ética de los cuidados y la responsabilidad y eso significaba y voy a poner un ejemplo que no solamente con el tema de vivienda se iba a hacer una lucha en la calle con una manifestación como era en el caso de la PA para reivindicar que la gente tiene que tener un derecho a techo sino que además se ponía el cuerpo es decir que la comunidad que los movimientos se hacían cargo y como de hecho ocurría se organizaban independientemente de que estuvieran o no afectadas por las por toda la estafa hipotecaria se organizaban para poner el cuerpo con el resto de sus compañeras que sí que estaban afectadas pero además para eso también se organizaban para hacer grupos de alimentación es decir para buscar la manera de hacer alimentación conjunta etcétera era un hacerse cargo hacerse responsable socialmente algo que con el neoliberalismo se haya totalmente desgajado es decir cada uno cada quien con su familia se hacía cargo de su situación y pues de alguna manera recogíamos ese mensaje de culpabilidad de si has perdido la vivienda es porque has vivido por encima de tus posibilidades y la culpa es tuya a nivel individual y no sabemos que no era un discurso socialmente digamos un estilo de vida y un discurso socialmente difundido y extendido decíamos aquello de para que vas a alquilar una casa mejor cómpratela porque no tiene ningún sentido que estés pagando dinero alquilando y esa era digamos el horizonte que teníamos entonces ese digamos centrarse en la responsabilidad en la que tenemos socialmente de alguna manera bueno pues remitía a aquellos lazos comunitarios que se habían perdido y que te haces cargo realmente no solamente de pelear por unos derechos sino que además te haces cargo de que esos derechos se lleven a cabo desde la sociedad civil con lo cual se buscaba también desde el plan hacer un tipo de refuerzo de esos lazos comunitarios e intentar implicar no solamente a los movimientos sino también a la comunidad en general en los programas que salieran dentro del plan el plan tenía así pues como objetivos pues crear condiciones básicas para que la ciudadanía pudiera cuidar ser cuidada promover equidad para el desarrollo de los cuidados ese desarrollo comunitario que os estaba comentando desde una visión de corresponsabilidad y ahí es donde poníamos también la mirada del feminismo que no podía ser que la responsabilidad sobre los cuidados solamente recayeran las mujeres y además en los hogares de manera individualizada e invisibilizada sino que sea algo que de alguna manera salga de los hogares ¿vale? y que se haga cargo toda la comunidad mujeres y hombres potenciar los espacios institucionalizados institucionales como espacios de cuidados donde puedan identificar las necesidades de la población con esto buscábamos también que esa relación en la que estábamos hablando todo el tiempo cambiar esa relación entre las instituciones y la ciudadanía y la sociedad civil pues se tradujera en un trabajo conjunto para llevar a cabo tanto el plan como los programas que colgaran del plan entonces en ese sentido los principios que iban a regir el plan pues era corresponsabilidad autonomía es decir que aunque sea que aunque recarga caiga en la institución y en la comunidad la responsabilidad de hacerse cargo de todos los cuidados que de alguna manera también diera autonomía de manera singular a cada ciudadano y a cada ciudadana que no se convierta en esa responsabilidad de la comunidad como ocurría hace unas cuantas décadas que hemos vivido algunas mujeres en la infancia que esa responsabilidad lo hablábamos en la comida ahora esa responsabilidad se convertía también en control en control social sobre las mujeres y los cuerpos de las mujeres y sobre los cuidados y además que también fuera sostenible es decir que no recayera solamente en todo lo que sea digamos en todos los presupuestos y en las políticas públicas porque como decía Laura antes no solamente es responsabilidad de las instituciones sino que además sabíamos que aunque se siguiera manteniendo la política pública de igualdad no significa que hubiera una transformación real de la vida de las mujeres en este caso también de las comunidades y los barrios entonces se hizo una coordinación compartida entre las dos concejalías y ahí salió bueno pues un grupo motor que era simisto parte de una concejalía y otra y luego después se hizo todo un equipo transversal en el que participaban todas las áreas de gobierno porque cada una iba a tener un grado de implicación en un proyecto o en otro dentro del plan además de tener un seguimiento del propio plan y junto con los grupos políticos también estaba bueno pues además de Ahora Madrid estaba también el PP estaba también Ciudadanos y también participaba en todo el seguimiento del plan y luego bueno pues hicimos también todo el proceso con sociedad civil y con la ciudadanía de recoger aquellos aspectos que consideraban importantes para que favorecían los cuidados en los barrios y en los espacios comunitarios luego si queréis os puedo entrar en el detalle de cómo se organizó todo este trabajo desde los equipos pero creo que ahora no voy a entrar porque así luego os puedo contar más tranquilamente el programa pero en líneas generales o sea lo que ha habido ha sido pues esa coordinación de seguimiento desde ese equipo transversal y el equipo motor que llevaba toda la parte más digamos fuerte de seguimiento y de coordinación con la sociedad civil a la vez también llevar el diseño recoger todas las aportaciones desde el grupo transversal desde la sociedad civil y hacer con ellas digamos una prioridad de programas entonces se hizo un diagnóstico de mapa de cuidados en el que se buscaban también sinergias es decir qué cosas había allá y cómo de alguna manera podían ser mucho más eficaces y cómo podían ser mucho más participativas por parte de la comunidad y luego otras cosas que salían nuevas que se reivindicaban nuevas con todos los recortes que sobre todo en Madrid habíamos vivido con bueno pues con la estafa o con la crisis estafa de recortes que habíamos vivido en los últimos años se hizo el inventario de actuaciones y de proyectos los mecanismos que había de coordinación también para aprovecharlos y para darlos también más amplitud incluso y se consensuaron todos los factores que desde los diferentes ámbitos como decía desde institución desde comunidad fueron saliendo para mejorar los cuidados una vez que se hizo este mapa se llegó a la conclusión que había como digamos cuatro ámbitos en los que el plan debía de ponerse en marcha lo que se llamó la ciudad que cuida el espacio público y la vida en común que tiene que ver con el espacio público con el sentimiento de comunidad con la seguridad y la salud ambiental otro eje que era la ciudad que administra con cuidado que tenía que ver con un cambio de trato y de relación desde la administración con su ciudadanía porque ahí había además también se había establecido como un trato muy bueno pues incluso hasta decirte maltrato ¿no? y luego otra parte otro eje que era la ciudad sensible a la vida cotidiana que tenía que ver con todos aquellos malestares y bienestares como os decía antes como el fracaso escolar como la soledad no deseada que es otro de los programas que también se han puesto en marcha para ir también implicando a la comunidad en bueno pues en todas las relaciones digamos tan tan en solitario y tan atomizadas que por ejemplo una ciudad como Madrid se han estado dando durante los últimos años en que cada cual vivía y sufría sus propias situaciones con todos los vínculos comunitarios bastante debilitados o bastante desestructurados y por último la ciudad que incorpora los cuidados en el sistema productivo que ahí era toda una línea de economía social y solidaria que además también implicaba temas de trabajo de cuidados Estos serían los ejes y en uno de ellos es donde al mismo tiempo que se planteaba el plan de los cuidados una serie de bueno pues bastantes colectivos LGTB conforman una plataforma allá también por octubre y bueno pues empiezan a hacer toda una una apuesta en común de cuáles serán las diferentes situaciones en las que consideramos que la institución con este nuevo cambio podía de alguna manera bueno pues favorecer y hacer una política pública en LGTB de esa plataforma uno de los grupos el grupo de salud y de interdependencia bueno pues pide cita con salud y dice que necesita hay un tema que es importante y es el tema de la salud de los derechos sexuales y reproductivos y de identidad de género de los colectivos LGTB y que además muy centrado en un colectivo que ahora es el que más bueno pues sufre discriminación que es el colectivo trans y que empiezan a hacer todo un proceso de diseño y de trabajo junto con la institución de un programa que lo llamaron programa de salud comunitario de diversidad sexual y de género TLGBQI es decir cambiaron ya sabemos que esto es un cambio otra vez de siglas y que hay así que dicen que por qué lo cambiáis ahora pero la idea era poner de manifiesto como bueno pues las personas trans estaban sufriendo digamos muchos más obstáculos para tener acceso a la salud y a la promoción de la salud teniendo en cuenta además que hasta ahora todos los procesos de transición se estaban evaluando en un hospital de Madrid que bueno pues que patologizaba es decir que primero me tienes que demostrar que tienes que llevar a un proceso además psicológico para poder acceder a una transición entonces en ese sentido es donde se quería poner digamos la mirada ese programa me parece que es bueno me parece que es importante que os lo cuente porque desde el principio nace desde desde la propia sociedad civil y en conjunción con Madrid Salud empiezan a hacer a pensar cómo podrían desde Madrid Salud que son unos no sé si en otras ciudades lo tenéis pero en Madrid tiene competencias de promoción de la salud y hay unos centros de salud en bastantes distritos no en todos porque los fueron cerrando que trabaja sobre todo promoción en diversos sentidos pues entre consumo de alimentación pero también derechos sexuales y de productivos y entonces bueno pues con los profesionales de Madrid Salud se empezó a hacer en conjunto una construcción del programa y ahí me parece interesante porque hasta ahora las relaciones institución y sociedad civil estaban como muy separadas la institución hacía la política pública y le decía a la sociedad vamos por aquí y vamos por allá y la idea aquí era darle la vuelta a eso es decir la sociedad civil le decía a la institución necesitamos esto y vamos a ver cómo lo construimos en conjunto para eso como necesitaban saber qué obstáculos encontraban los colectivos LGTB a la hora de acceder a una atención sociosanitaria digamos en las mismas condiciones que el resto de la sociedad es decir atender aquello de que sea universal realmente porque recoge la singularidad bueno pues empezaron a trabajar y salió un programa con dos líneas una línea de investigación para recoger todos esos obstáculos pues por ejemplo uno de los obstáculos en la investigación cuando empezaron a preguntar a profesionales cuántas mujeres lesbianas habían atendido a lo largo de 15 años de trayectoria pues dijeron ninguna dice ¿cómo es posible que en 15 años no hayas podido atender a ninguna mujer lesbiana? entonces aquí está ocurriendo algo entonces por poneros un ejemplo aparte de lo que os comentaba las personas trans en ese en ese proceso decidieron entonces hacer una investigación para ver qué cuáles son eran los procesos que se estaban dando de obstaculización de estos grupos a la promoción de la salud y a los derechos sexuales y reproductivos y por otro lado toda una línea de formación que también la construyeron en conjunto profesionales y colectivos una formación en la que además la han construido no solamente en conjunto sino que se han dado formación mutuamente un porcentaje con gente de fuera pero otro porcentaje dentro porque como tenían interrumpida y obstaculizada el acceso a una salud como el resto de la ciudadanía pues lo que habían hecho habían generado todas unas redes entre los colectivos de difusión de prácticas de salud que eran interesantes ponerlas en común bueno pues os digo que eso ha sido una trayectoria desde 2015 hacia aquí acaban de terminar ahora en septiembre se presentará el programa o sea perdón el estudio y acaba de terminar ahora mismo la formación en la que han tenido una evaluación bueno pues bastante buena por parte de ambos tanto de profesionales como de entre los colectivos y a partir de posiblemente enero o algo así pues en el otoño se hará también la construcción de qué dispositivo comunitario en el que ya se han generado toda una serie de agentes de salud que ese era el objetivo de hacer con la formación y con la junto con la investigación empezaban empiezan a hacer dispositivos dentro de lo que serían los centros de Madrid Salud que van a compartir entre personas LGTB y profesionales así a grandes rasgos ese sería que me parece un bueno pues que ha sido un programa bastante interesante para mostrar cuando estamos hablando de que nos hacemos responsables y nos hacemos cargo también en este caso de la salud de un colectivo como el colectivo LGTB que no solamente la institución marca cuáles tienen que ser las líneas y las políticas sino que recoge las iniciativas de la sociedad civil y en conjunto construyen el programa hay otra serie de programas que ahora mismo están en marcha como prevención de la soledad no deseada que se está haciendo en dos distritos en concreto en dos barrios dos distritos muy diferentes Tetuani y Chamberí que en ambos hay población bueno pues envejecida pero con niveles socioeconómicos diferentes y otra serie de proyectos que ya en otro momento si queréis lo hablamos bueno pues eso sería la experiencia gracias hola a todas y a todos pues la verdad es que llevamos ya una horita o sea que llevamos bastante voy a intentar ser breve para que por lo menos haya un poquito de espacio para escucharos también a todas vosotras y cualquier duda pregunta o que podamos hablar también de de lo que hemos estado comentando bueno nos hemos organizado que de hecho tanto Nieves como yo y vamos a explicar una parte mucho más práctica ¿no? alguna experiencia práctica donde se pueda visibilizar y ver que significa de alguna manera poner en el centro de la política pública los cuidados ¿no? yo creo que recojo toda la parte teórica que ha comentado Laura porque realmente desde el Ayuntamiento de Barcelona partimos desde ese marco teórico partimos desde la la perspectiva de la economía feminista de visibilizar todos los trabajos de valorizar la pluralidad de trabajos de mostrar ¿no? esta relación entre capital y vida la importancia o como el capitalismo vive se nutre también de la división sexual del trabajo todas las dinámicas que eso comporta o sea partimos de este marco teórico no creo reiterarme porque quiero ser breve y sobre todo llegar a la parte más práctica del planteamiento que hemos hecho pero partimos en el plan que en la medida de gobierno de democratización de los cuidados que le hemos llamado en Barcelona partimos de todo este marco teórico en nuestro caso lo que hicimos es un colideraje entre economía entre el comisionado de economía social solidaria y cooperativa y la concejalía de feminismos y LGTBI nos parecía importante trabajar conjuntamente con economía porque de hecho para nosotras plantear un plan de cuidados una estrategia de cuidados significa hablar del modelo económico que queremos y era indispensable en este sentido que evidentemente el área de economía se involucrara en la definición de esta medida de gobierno a lo que hicimos para implicar al área de economía es poner allí un departamento un departamento que se llamaba de cuidados y usos del tiempo y de alguna manera con este departamento y con el departamento de feminismos pues pudimos trabajar conjuntamente de hecho para definir esta medida de gobierno tardamos dos años hemos tardado bastante o sea la mayor parte de las políticas que queríamos hacer desde la concejalía las definimos el primer año pero en este caso nos tomamos tiempo porque la verdad es que cuando empezamos a intentar a definir concretar en la práctica un plan de cuidados pues no nos resultaba tan fácil yo creo que la teoría muchas veces nos la sabemos está muy clara pero realmente luego bajar esto a la política pública pues no resulta tan sencillo de hecho nos pasamos el primer año haciendo un diagnóstico de ciudad donde entrevistábamos a personas que eran cuidadas a personas que cuidaban tanto remuneradamente como no a los servicios públicos que había a las redes de personas y familias cuidadoras por ejemplo en relación a la red hospitalaria que pasa con las enfermedades de intensidad de cuidados como el Alzheimer a demencias oncología que pasa con todo el sistema sanitario como se organiza alrededor de los cuidados hicimos entrevistas y análisis en este sentido luego también analizamos prácticas más autoorganizadas de los cuidados los grupos de crianza los espacios familiares las cooperativas de vivienda de personas mayores que se están organizando con servicios comunes etcétera intentamos tener como un mapa más global y para eso tardamos un año un añito pero la verdad es que bueno nos fue útil para ver un poquito que estaba pasando en la ciudad evidentemente en este diagnóstico nos salía también lo que ya Laura ha comentado o sea que cuando miras quien tiene la carga de cuidado entre los actores sociales entre el mercado la comunidad las instituciones o la familia el 90% recae en la familia cuando miramos dentro de la familia quien tiene el peso pues ya lo sabemos todos los datos nos lo muestran son las mujeres todo esto nos salía en el diagnóstico también nos salía en el diagnóstico los efectos para la salud y para la vida de aquellas personas que tienen más cargas en el caso de las mujeres pues evidentemente falta de tiempo disponible precariedad en el mercado laboral falta de o de posibilidad de emprender proyectos propios etcétera etcétera para analizar las condiciones en las que se da el trabajo de cuidados aquí evidentemente lo que nos encontramos en Barcelona como en todas las ciudades y en el resto del Estado español es que las mujeres migrantes son principalmente las que remuneradamente están ofreciendo estos cuidados y lo están ofreciendo en condiciones muy precarias cuando empezamos a analizar toda esta parte y lo hicimos a más también de la mano de estas mismas mujeres que se están autodiagnosticando y viendo cuál es su realidad en Barcelona están muy organizadas ahora en estos momentos si de acaso luego ya profundizaré en este tema o en el debate pero bueno es importante como ellas mismas están analizando cuál es la situación qué es lo que está pasando no sólo qué implica estar en un régimen especial de la seguridad social que el Estado español no haya ratificado el convenio de la OIT que tengan salarios bajísimos que realmente no tengan acceso al desempleo y a toda una serie de prestaciones y a toda una serie de condiciones de descanso etcétera en el ámbito laboral bueno todas unas condiciones que llevan a una situación de precariedad muy muy grande no sólo en el ámbito privado en el trabajo del hogar sino que también nos dimos cuenta cuando hicimos el análisis es que los mismos servicios públicos que tenemos en el ayuntamiento estamos precarizando a las trabajadoras si miramos si miramos el servicio de atención domiciliaria que es el gran servicio de cuidados en Barcelona lo que vimos es que de las 3.500 trabajadoras el 70% estaba a tiempo parcial casi la mitad trabajo temporal y no había ninguna que superase los 9 euros la hora ¿qué nos pasaba más en este análisis? que lo que vimos es que estas mujeres nos las encontrábamos en servicios sociales pidiendo ayudas soportes económicos porque evidentemente no llegaban a final de mes bueno todo esto nos fue saliendo en el diagnóstico y lo recogimos a la hora de intentar pensar en qué acciones se podían hacer y también fue interesante recoger del diagnóstico las percepciones ¿no? cómo queremos ser cuidados qué papel debe tener la institución pública cuál la comunidad cuál la familia cuando hacíamos estas preguntas lo que nos salía es que la gente quiere ser cuidada principalmente por familiares y esto es un problema también porque si hablamos de que hay que socializar los cuidados de que hay que repartirlos equitativamente entre los diferentes actores sociales pues evidentemente si todavía tenemos la percepción o la aspiración de ser cuidados básicamente por familiares o personas del entorno pues aquí se nos abre una duda de qué hacemos a nivel de política pública hacia dónde vamos evidentemente sí que nos decían vale yo prefiero ser cuidado por familiares o por ser personas propias ahí cercanas pero creo que la responsabilidad de las instituciones públicas debe ser mucho mayor o sea la sobrecarga de cuidados era muy presente por parte de todas las personas entrevistadas las administraciones no se exigía que de alguna manera tenían que dar respuesta y asumir mucha más parte de la que se está asumiendo también lo que veíamos es que como las instituciones están fallando en este sentido la gente lo que hace es buscar alternativas alternativas comunitarias alternativas con las personas con las redes que tienen para poder ser cuidados con dignidad y con calidad pero bueno básicamente esto era lo que lo que nos salía con este diagnóstico hicimos también mientras lo estábamos haciendo trabajamos de la mano de muchos colectivos en Barcelona que están pensando en estas cuestiones y evidentemente hicimos todo bueno una serie de procesos participativos para que sus voces también estuvieran en la definición de la medida y luego hicimos todo un ejercicio de trabajo en el interior de la administración que parece una tontería pero es importante y que tiene que ver también con lo que Laura mencionaba no podemos avanzar de alguna manera sin hacerlo con la gente y en este caso con los equipos técnicos y con el funcionariado que está allá y que deben entender cómo se transita cómo se hace este cambio cómo se ponen los cuidados en el centro este proceso la verdad es que cuando lo haces y lo haces tranquilamente y con respeto y escuchando y recogiendo también en todo aquello que se ha trabajado pues fue bastante interesante lo que salió porque un poco o sea lo que hicimos con prácticamente todos los departamentos del Ayuntamiento de Barcelona es de alguna manera primero a nivel simbólico pensar bueno qué es un departamento de cuidados qué es la política de cuidados qué es la economía feminista bueno aquí ya tardamos unos cuantos meses en ponernos de acuerdo porque aparte primero es lo que decíamos antes son palabras muy extrañas o sea exactamente de qué hablamos y todas tenemos a la misma concepción de lo que hablamos bueno esto ya fue un proceso pero fue muy interesante sobre todo en la medida en que íbamos entendiendo qué era esto de la economía feminista y de la economía de los cuidados era empezar a reconocer de todo aquello que ya venían haciendo estos departamentos de todas las políticas servicios acciones cuáles considerábamos que de alguna manera estaban democratizando los cuidados cuando hicimos este ejercicio pues nos salieron bastantes servicios acciones y programas que se estaban haciendo unos de hecho 39 en concreto y con un coste de 163 millones esto fue un ejercicio que estuvo bien porque de alguna manera también permitió decir bueno hay ya una cierta política de cuidados vale o sea no partimos de cero y además hay una política de cuidados que no se basa únicamente en la ley de dependencia cuando empiezas a mirar todos los programas las acciones que se hacen estamos yendo ya más allá de la ley de dependencia estamos de alguna manera se está cambiando este marco y por tanto hay que recoger todo esto que ya se está haciendo y ver hasta qué punto qué es lo que falta lo que no falta y qué nos falta por entender o por definir esa política de cuidados que queremos cuando hicimos todo este proceso básicamente intentamos hacer una medida muy sencilla porque también precisamente porque como lo simbólico las palabras que utilizamos son como muy pesadas y poco comprensibles para la mayoría sí que se nos pidió que la medida de gobierno fuera simple y lo que hicimos es plantear dos objetivos que parten de dos hipótesis la hipótesis de que los cuidados no tienen valor por tanto tendríamos que hacer una medida de gobierno que pusieran valor los cuidados y la segunda hipótesis es que los cuidados no están bien repartidos y por tanto el segundo objetivo era socializar democratizar estos cuidados en el conjunto de la sociedad en el objetivo de reconocer los cuidados quiero poner algunos ejemplos de actuaciones porque si no muchas veces decimos bueno pero exactamente de qué estamos hablando cuáles son esas acciones y esos programas cuando hablamos de reconocimiento poner en valor evidentemente aquí nos entran a muchas actuaciones de sensibilización más simbólicas como hacer una campaña de comunicación a nivel de ciudad en Barcelona que hable del derecho a cuidar y a ser cuidado entrar en las escuelas en el currículum escolar y meter en los contenidos del currículum la cuestión de la democratización de los cuidados entrar también en las guarderías hacer todo este trabajo con las ampas formar al funcionariado en economía de los cuidados que ya hemos empezado a hacer cursos pensar toda la política urbanística que aquí vosotros también desde Madrid lo habéis planteado la política urbanística el modelo urbano teniendo en cuenta las necesidades de cuidado de la población y por modelo urbano no solo espacio público sino que también aquí entendíamos toda una revisión de las políticas de movilidad de la ciudad que es lo que estamos trabajando porque evidentemente los cuidados las tareas de cuidados generan movimientos diferentes en la ciudad de hombres y mujeres o de aquellas personas que tienen cargas o no tienen cargas cuando mirábamos los datos lo que veíamos es que las mujeres se mueven durante el día muchas más veces y en itinerarios mucho más cortos y en zonas más próximas mientras que en los hombres había picos pico por la mañana pico por la tarde noche y movimientos más lineales aquí bueno la política de movilidad podemos pensar bueno en qué nos gastamos el dinero dónde ponemos las infraestructuras de movilidad las ponemos en las horas puntas en esos periodos durante el día etcétera etcétera bueno pues todas estas cuestiones de alguna manera que se revisen en las diferentes en las diferentes políticas también planteamos acciones que de alguna manera los grupos que ya se están organizando en el sector de los cuidados pues se puedan seguir organizando trabajando visibilizándose y dando valor a los cuidados aquí entra toda la parte también de recoger datos o sea muchas veces hablamos pero nos faltan nos faltan muchos datos de lo que está pasando en términos de cuidado y de cómo se están repartiendo por tanto de alguna manera trabajar en estos datos también nos entraban aquí actuaciones como instar a otras administraciones y esto es un problema con el tema de cuidados las administraciones locales tenemos muy pocas competencias y muy poca capacidad de actuar y aquí el Estado y las autonomías pues evidentemente tienen parte del trabajo que realizar para cambiar este paradigma pero aquí hablamos bueno qué pasa con los permisos de paternidad a maternidad iguales e intransferibles qué pasa con los permisos para los cuidados intensivos que padres y madres tienen que tener con hijos que por ejemplo están procesos oncológicos o con enfermedades de alta intensidad etcétera etcétera instar a las administraciones en este sentido una parte importante también de reconocer los cuidados para nosotras significaba que cuando reconoces los cuidados significa que defiendes también la provisión de los cuidados para que esta se produzca a costa de los o sea que no se produzca a costa de los derechos de terceras personas y aquí entraba toda la parte de reivindicación de derechos y de lo que las mujeres que están organizadas en el sector de los cuidados nos estaban demandando y reclamando hablamos por ejemplo de riesgos laborales de los productos de limpieza etcétera que tienen sus riesgos que no están incorporados en los planes de riesgos laborales y tampoco en las enfermedades en las enfermedades profesionales por lo tanto aquí hay todo un campo de mejora de condiciones también entra aquí todas las situaciones del régimen de internas que está pasando en las diferentes ciudades y en el caso de Barcelona con el régimen de internas sabemos que evidentemente hay muchas mujeres en este régimen es una situación pues prácticamente de esclavitud que no cerramos los ojos y que es una realidad intensiva que de alguna manera había que abordar evidentemente aquí también hay elementos claves la ratificación del convenio de la OIT cambios en la ley de extranjería o sea cambios en convenios laborales esto no depende de los municipios son cuestiones claves para modificar el paradigma y por tanto aquí un poco lo que estamos trabajando es con las organizaciones de mujeres del sector de los cuidados que están planteando cuáles deben ser estas instancias que hagamos desde los municipios en la parte de socialización lo que teníamos aquí es tanto medidas que de alguna manera socialicen los cuidados desde la red comunitaria como por parte de las instituciones el mercado y la economía social y solidaria en el caso de la red comunitaria os pongo solo un par de ejemplos para que veáis de que estamos hablando es por ejemplo ceder suelo público de vivienda a cooperativas de viviendas alternativas que plantean los servicios comunes en términos de cuidados también revisar la edificación la arquitectura de la vivienda pública como la pensamos o la hacemos de tal manera que los cuidados sean más fáciles en el interior de la vivienda y en los espacios comunes de la vivienda aquí también nos entraba por ejemplo establecer criterios en Barcelona nos estamos encontrando no sé si en otros sitios con una proliferación bastante grande de los grupos de crianza es gente sobre todo clases medias que no optan por las guarderías públicas sino que prefieren autoorganizarse en grupos de cuidados de crianza compartida y más o menos de los cero a los tres años o incluso hasta los seis pues padres y madres se educan de manera compartida con otros padres y madres a sus hijos estos grupos nos están empezando a pedir espacios suelo público espacios municipales incluso subvenciones porque no pueden tirar para adelante esto aquí un poco nos hemos encontrado con un conflicto porque de alguna manera todo el sector educativo lo que viene pidiendo es más dinero para las guarderías públicas porque no hay suficiente dinero porque hay que reforzar el sistema público y nos hemos encontrado con todo un debate bastante duro y que tendremos que ver cómo resolvemos de si a las administraciones debemos de alguna manera colaborar con estos grupos más autoorganizados comunitarios bien a través de subvenciones o bien a través de cesión de espacios para un determinado sector del ámbito educativo esto supone de alguna manera una privatización de la educación ¿vale? bueno es un debate que se nos abrió y en una de las medidas precisamente de socialización comunitaria lo que decíamos era pensar si pueden existir algunos criterios de interés público a la hora de de dar bueno de tener alguna relación con estos grupos ¿no? en el caso de las administraciones públicas lo que hemos planteado por ejemplo es un espacio de cuidados a nivel de ciudad un espacio de referencia ¿no? muchas veces en el diagnóstico lo que nos encontramos es que muchas personas cuando se te pone alguien enfermo ¿no? una madre un padre un hijo etcétera o cuando tienes un accidente cuando necesitas cuidados pues ¿dónde vas? ¿no? hay mucha gente que no quiere ir a servicios sociales no tiene nada que ver con ley de dependencia no tiene nada que ver con ayudas y hay un gran vacío allí que tampoco por ejemplo la red hospitalaria está cubriendo y nos parecía importante que de alguna manera a nivel de ciudad tuviera un espacio donde todo el mundo pudiera acceder a la información y a los recursos en términos de cuidado y donde también las trabajadoras tengan asesoramiento jurídico para poder defender sus derechos ¿no? esto como ejemplo de actuación de institución por parte de la institución en el ámbito de la socialización desde la administración de hecho era donde hemos cargado más el presupuesto y donde hay muchas más muchas más actuaciones ¿no? y luego en el ámbito mercantil para que os hagáis una idea pues planteábamos por ejemplo a lo que nos encontramos con Barcelona Activa que es la empresa pública que trabaja en los temas de ocupación nos encontramos que muchas personas no terminan los procesos de inserción o ni tan siquiera los empiezan por la excesiva carga de cuidados ¿no? pues aquí planteábamos medidas por ejemplo de pagar canguros ¿no? para que estas personas puedan puedan hacer estos procesos de inserción ¿no? bueno planteábamos diferentes medidas o incluso nuevos nichos de ocupación en todo el campo de la movilidad y el acompañamiento a las personas no sé en vuestras ciudades en las que estáis pero por ejemplo en Barcelona tenemos miles de personas más de 4.000 personas que no pueden salir de sus viviendas ¿vale? porque tienen movilidad reducida las viviendas no están adaptadas por lo tanto aquí hace falta toda una inversión en rehabilitación de las viviendas tanto en el interior de las casas como en las escaleras etcétera para que estas personas puedan salir a la calle pero muchas veces aunque puedan salir no tienen los medios o personas que las acompañen a salir ¿vale? y aquí lo que pensábamos de alguna manera también incentivar ¿no? a el mercado en las cooperativas en este sector de la movilidad el transporte y el acompañamiento para cubrir ¿no? todas estas necesidades de cuidado que nos están que nos están cubriendo lo dejo aquí esto ha sido así un poco con ejemplos ¿sí? bueno no sé si tenemos margen para hacer alguna pregunta si queréis quería hacer una anotación ¿dónde? si ¿a podemos tomar? sí bueno pues decía al menos para que pueda quedarse en la grabación que aunque vamos un poquito justas de tiempo estaría bien que se pudiera plantear que planteaseis alguna pregunta lo que veáis y sí que quería hacer una anotación porque muchísimas gracias gracias por por agradecerme pensar este acto pero yo se lo agradezco a las personas que lo pensaron mi única labor aquí es moderarlo y aprovecho también y esto no sé si ha ocurrido en las sesiones que llevamos de charlas de conferencias o de lo que sea para agradecerle a todas las personas que hacen ese trabajo invisible también aquí en la UNI de Cádiz que están permitiendo pues que todo empiece más o menos a su hora que ya es bien complicado que están echando una mano que están currando con el audiovisual con la prensa con todo y que no sé si ha habido ocasión todavía para darle las gracias pero también hablamos de ese trabajo invisible y también me parecía importante que estuviera y te paso el micro Hola, pues quería comentar primero maravilloso un panel de mujeres como este se comentó en otra sala antes que era todo hombres y que es muy interesante todo pero hace falta más paridad sobre lo que has comentado antes que es un debate muy muy interesante lo que decías del tema de la autogestión contra el modelo público mi opinión y no sé qué pensáis el resto creo que es muy diferente evidentemente es privado una iniciativa autogestionada es privada pero eso no quiere decir que sea lo mismo que un negocio que pretende mercantilizar el cuidado de los hijos es totalmente diferente que un colectivo autogestionado que lo que pretende es hacer las cosas a su manera hacer las cosas de otra manera y que pide una subvención o sea totalmente diferente entonces ahí está el debate de qué es lo que hay que apoyar si la gente que quiere criar sus hijos de forma diferente tiene que involucrarse en el tema en el tema público y a través de la educación pública luchar por mejorar el sistema educativo o crear alternativas en las que se muestra un modelo diferente que marca el camino ¿no? también y que puede servir de modelo luego a integrar dentro del tema público mi opinión es que las dos cosas hacen falta y no sé qué opináis el resto ¿hay un paso para allá? ¿con qué hemos metido el presidente? oye ¿no? bueno en principio felicitaros también a pesar de que no ha venido ya Guerrero que yo creo que muchos veníamos a verla vosotras habéis dejado muy bien el panel y yo quiero preguntaros a las tres porque las tres habéis hecho bueno la Barcelona y Madrid habéis hecho una mención directa a la economía social y solidaria como como aliado fundamental de la economía feminista de alguna forma ¿no? y para el planteamiento del desarrollo de otro modelo de trabajo y a Laura que no ha no ha hecho digamos una mención porque ha hecho el planteamiento general pero viene de Quipuscoa allí está el modelo de Mondragón y la pregunta que le hago a las tres es esta relación de alianza fundamental entre economía feminista y el modelo cooperativo social solidario yo estoy como coordinador de economía del bien común que una de las patas fundamentales es el tema de la igualdad hola buenas tardes nada dos cositas una el que es me parece bastante visual el que en un espacio en el que se hable de cuidados la mayoría seamos mujeres y las ponentes también seamos todas mujeres que es un poco el tema de cuidados seguimos siendo mujeres históricamente es como un tema que parece que es nuestro y que bueno creo que también hubiese sido interesante la visión de un hombre un poco por cambiar el rol de las mujeres y por otra parte no sé si sobre todo en Barcelona y Madrid conocéis las oficinas de vida independiente que trabajan un poco más en torno a diversidad funcional pero no sé si habíais pensado un poco ese tema el adaptarlo sobre todo para llegar un poco a los sectores y colectivos que no están dentro de la ley de dependencia y que muchas veces encuentran que las instituciones no tienen un espacio propio de gestión de cuidados de viviendas adaptadas de cuidadores de un perfil que vaya más allá del de cuidadores y demás gracias bueno en primer lugar agradeceros creo que ha sido una mesa un lujo ha sido un lujo para la gente que hemos estado aquí y es un lujo para este espacio para la universidad no solo porque sea una mesa de mujeres sino por la altura política creo que a diferencia a veces de lo que se cree como decía la compañera que mientras unas hacemos cuidados o hacen cuidados otros hacen política esto demuestra la altura política de los análisis feministas y es un orgullo de verdad que poquito a poco con muchas dificultades pero las compañeras y los análisis se vayan insertando y ojalá en breve consigamos el lugar que los feminismos ameritan dentro de la política que no es poco y un poco también retomando lo que planteaba antes Sofía yo quiero también hacer un agradecimiento en este espacio concreto a una persona que nos ha estado cuidando y que ha estado cuidando la sala y que además es concejala de Cádiz de igualdad a Ana Camelo y bueno quería retomar un poco también desde las preguntas que se han quedado en el aire quería retomar una pregunta que lanzaba Laura al final de su planteamiento que era el papel del machismo el papel de la masculinidad hegemónica en el conflicto capital-vida que a mí no que bueno a más ya lo planteé de otro modo pero en realidad no es la pregunta de cómo podemos pensar políticamente el papel de la masculinidad hegemónica y cómo le está abriendo también camino y se está aliando con el conflicto capital-vida y en definitiva la vinculación que puede haber entre la violencia de las corporaciones de las multinacionales del extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres y la violencia patriarcal ahí hay dos caminos que a veces son muy paralelos que se refuerzan que se cruzan y que no siempre están en los análisis políticos y que bueno a veces incluso en tesis muy críticas ni siquiera nos planteamos en nuestra cotidianidad y en nuestra construcción de la alternativa política la violencia patriarcal en alianza con con otro tipo de violencias ¿no? o el machismo vamos a dejarlo también en bueno las formas diversas desde el machismo y es muy importante yo creo que es muy importante que metamos esto en los análisis y en las reflexiones de cara al futuro porque si no no vamos a lograr tener una pragmática política coherente podemos tener análisis muy crítico pero podemos tener luego prácticas políticas de exclusión prácticas políticas de no redistribución de capital simbólico político ¿no? por esto es tan importante el tema de la paridad por ejemplo el tema de la paridad no es no es solo ¿no? una propuesta de que haya mujeres y que a partir de ahí ya hay una situación de justicia es que implica realmente eliminar una violencia simbólica histórica aún a sabiendo de que la paridad no garantiza feminismo pero la no paridad garantiza machismo y eso no se permite yo creo que ahí nos toca hacer una reflexión también hacia adentro como partido pero también desde la análisis como reproducir exclusiones y luego también creo que hay unas partes que es que es importantísima que tiene que ver con reconocer que el machismo es violencia y que esa violencia está haciendo un juego en el ámbito del discurso político también hay un ejemplo ahí con todos estos planteamientos que desde el neomachismo están rearticulando los otros sistemas de la capitalidad y también hay ahí como un hueco en el que tenemos que empezar a pensar políticamente cómo estamos bueno cómo se está rearticulando el sistema capitalista de los discursos neomachistas ahí está Trump ahí está Brasil ahí está Putin ahí está todas las experiencias inacruces ni más negros cuando las sacaron las sacaron los conservadores votando el nombre de las familias o sea cómo la división sexual del trabajo se convierte en un elemento central también en el libre comercio y los tratados de comercio inversiones yo creo que esto es importante porque de algún modo nos devuelve también en el porqué político macro de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y el cuidado que tenemos que tener internamente de no reproducir nunca y de ser muy exitos y de invisitar con no hacer desde partidos que quieren hacer una política ningún favor a las extremas derechas patriarcales y a las socias democráticas patriarcales porque creo que ahí entraría ninguna incoherencia que antes después las nuevas denuncias no van a recordar ahora buenas tardes a ver yo aprovechando que es una mesa en vista que ya he recordado que el día el día 14 de julio sale la caravana abriendo fronteras hacia esta caravana tiene un carácter el año pasado su colegia este año es para la frontera sur tiene un carácter feminista porque se quiere resaltar la problemática de las mujeres de las porteadoras de las que tienen que atravesar África que son violadas que vienen cargadas por un niño por dos entonces nada más que estéis al tanto porque la caravana va parando en diferentes ciudades y a ver desde vuestro sitio si podéis conectar por la web y abriendo fronteras podréis hacer difusión y hacer visible lo que se quiere en el mundo si me tenéis es muy corto me centro en dos en la tuya si se puede meter el feminismo en las escuelas por supuesto en Barcelona lo que hemos hecho es un programa que se llama la red de escuelas por la igualdad y la no discriminación no solo habla de feminismo sino también de racismo y bueno discriminaciones y desigualdades varias y lo que hemos hecho con este programa hemos hecho una prueba piloto durante dos años con 11 escuelas para testear si funcionaba y en vez de trabajar con los chavales lo que hemos hecho es trabajar con los claustros con los profesores para meter todos estos ejes de desigualdad en todos los temarios de todas las asignaturas que se hacen desde primaria hasta final hasta el instituto la verdad es que se ha hecho ahora mismo la evaluación y ha salido o sea que realmente se tiene impacto o sea cuando trabajas con el claustro como esto acaba impactando en los alumnos y entonces bueno la respuesta es sí y que creo que es una línea que vale la pena trabajar si queréis los materiales sí ahora sí sí hay la evaluación de los dos años y ahora va a empezar el proceso de generalización y además por ejemplo hay maletas pedagógicas que incluye toda esta red o sea que si queréis más información y luego en relación a este debate entre la autogestión y lo público y sí yo soy partidaria de que evidentemente no es tanto la autogestión sino esta relación público-comunitaria debe producirse o sea yo creo que aquí hay un campo importante a explorar en términos de políticas no considero que determinadas relaciones público-comunitarias podamos considerarlas privadas propiamente o sea que entraríamos en nuestra división evidentemente de privado y público nos queda corta y por tanto o sea que apostaría más por esta relación de las administraciones con estas iniciativas bueno comunitarias ahora la cuestión es cómo o sea exactamente qué tipo de relación o sea qué subvenciones qué volumen por qué cuáles son los criterios qué proyectos serán así cuáles no o sea es solo que no tengas beneficios porque por ejemplo en los grupos de crianza compartidas nos estamos encontrando que bueno sobre todo clases medias o sea quién está accediendo allí o sea no son muy equitativos de inicio de entrada y además por ejemplo están contratando personas que evidentemente porque muchos no tienen muchos recursos económicos hacen contratos bastante precarios mientras que la pública o sea evidentemente están agaraciendo costes o sea el debate no es tan fácil pero bueno iría más en la línea que planteas que empiezo un poco con tu pregunta y que contestaba Marta en el sentido que vamos absolutamente de acuerdo que tiene que estar y puede estar la pregunta es por qué no está a estas alturas y yo creo que vamos tiene que ver un poquito con algo que comentaba antes o por lo menos yo esa es mi tesis que tiene que ver con que la subordinación de las mujeres o la posición dentro del sistema de organización social y económico es funcional es decir que el propio sistema que es lo que hemos bueno yo he tratado de trasladar antes necesita la subordinación de las mujeres el trabajo gratuito de las mujeres para poder sostenerse en su conjunto y en ese sentido yo creo que no está en las políticas educativas porque bueno yo creo que la lectura hegemónica que se sigue haciendo tiene que ver con que bueno quizás a través de procesos de cambio de valores y de cambio de comportamientos y de cambio en la construcción de las identidades de la masculinidad y la feminidad esto irá cambiando y yo creo que vamos no va a ser así porque mientras no abordemos también todas las cuestiones que tienen que ver con la redistribución pues yo creo que fracasaremos porque creo que tenemos que abordar bueno pues la política de igualdad desde esa perspectiva bifocal de atender tanto al reconocimiento igual como a la redistribución ¿no? y luego con la alianza entre la economía feminista y el cooperativismo social por supuesto o sea yo no lo he mencionado porque no me vamos no he aterrizado las prácticas que hicimos o las líneas ¿no? un poco que que desarrollamos pero ahí si teníamos bueno lo he mencionado antes que además de la respuesta a la urgencia había que atender a una serie de políticas que de alguna manera supusieran de traer los recursos de la lógica del capital para ponerlos al funcionar en otra lógica ¿no? y en esa otra lógica están por supuesto los principios fundamentos y valores de la cooperación o sea del cooperativismo social ¿no? es verdad que yo creo que lo hicimos más discursivamente que en nuestra práctica gubernamental por distintas razones en ese sentido lo que hicimos son cuestiones bueno bastante vamos pírricas ¿no? a lo mejor lo más interesante que abordamos tuvo que ver un poco con toda la reforma de la política de contratación y subvención pública que es verdad que bueno que condiciona bueno pues el desarrollo de buena parte de los recursos públicos que tenemos y en ese sentido si se incorporaron pues criterios de ¿no? de para favorecer al cooperativismo social con determinadas prácticas en la contratación pública como condición de ejecución no solo como valoración dentro de los procesos de contratación y subvención pública y luego es verdad que si empezamos a hacer un trabajo también pero un poquito más de investigación en todo lo que tenía que ver con si que abordamos distintas medidas de reorganización del sistema de cuidados porque a nivel territorial en la diputación si tenemos competencias en el ámbito de cuidados a la dependencia a diferencia del ámbito local ¿no? como comentaba Marta y ahí si que empezamos a plantear toda la repubblicación de los servicios de cuidados a la dependencia residencias centro de día prestaciones económicas y demás en ese proceso de repubblicación también bueno pues se hizo alguna alguna cosita y colaboración con el con el cooperativismo social pero vamos discursivamente si en la práctica aterrizada en la política pública pues bueno vamos nos faltó tiempo bueno muy brevemente así algunas cuestiones también que ya se han avanzado un poquito con el tema de los espacios de crianza efectivamente en Madrid también se están abriendo además de lo que comentamos yo añadiría otra cosa en el debate aparte de que sean clases medias hay luego lo que ocurre también en muchos espacios de crianza que se está reproduciendo el que sean mujeres las que están haciendo digamos los cuidados de otros espacios entonces creo que también tenemos que abrir en ese debate el tema de la corresponsabilidad es decir que los espacios realmente si pretenden ser unos espacios para educar y para transformar también el tema de la corresponsabilidad tendría que entrar dentro de las posibles subvenciones y en ese sentido o sea que el debate está abierto pero que yo también considero que me parece que puede ser un espacio educativo independientemente de que genere conflictos con escuela pública infantil etcétera en torno por allí decían del foro de vida independiente en Madrid y además sí que está haciendo aportaciones y ahora bueno pues os comento también que entro llevo muy poquitos días de asesor en la nueva concejalía de políticas de género y diversidad en Madrid y justo precisamente estamos abordando todo el tema de la diversidad funcional incorporando la mirada de foro y bueno pues a ver cómo avanzamos en ese sentido y desde el ayuntamiento cómo podemos desmarcarnos porque me parece que tienen una una mirada muy importante con todo el tema de los cuidados fuera de la familia y desvinculado de la familia porque también cuidar en muchas ocasiones para las personas que tienen digamos este tipo de dependencias lo que notan y quieren mucho a sus madres pero como dicen las queremos mucho pero nos organizan la vida y necesitamos que tengan bueno pues una asistencia externa para también desprivatizar los cuidados y luego en torno a economía social y solidaria es una aliada pero yo también bueno yo he estado trabajando muchos años en cooperativas de pues en una red de cooperativas y efectivamente todos los principios de igualdad de democracia de horizontalidad pues son los principios que desde el feminismo abrazamos pero nos tenemos que dar cuenta algo que por ejemplo decía la compañera traemos toda una violencia simbólica y lo que tenemos ahí todavía que trabajar dentro de la economía social y solidaria es que decir igualdad no significa que todo el mundo tenga acceso a la igualdad y entonces nos dábamos cuenta por ejemplo pues como muchos grupos sociales como mujeres migrantes no accedían a esa a esa construcción de cooperativas tenían más dificultades para acceder a ellas puede ser una vía de trabajo para todo el tema de trabajos domésticos y para ir rompiendo un poco con el monopolio que tienen las grandes empresas en el tema de cuidados pero lo mismo tenemos que avanzar en cómo facilitamos para que se incorporen todas esas otros grupos sociales que tienen más dificultades en ese sentido es algo que tenemos en debate pero efectivamente que hay una alianza porque además es la manera de romper como decía la compañera toda la reproducción de la masculinidad junto con con el capitalismo y y y y no sé si quedaba alguna cosa si se ha quedado sin hablar o sin vale pues cortamos gracias hasta luego gracias